Hola a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo live. Para mí es un honor. Mi nombre es Lorena Díaz, yo soy la directora comercial de Grasshopper en la ciudad de Bogotá. Hoy tenemos a dos invitadas de lujo. Hoy queremos hablarles un poquito. Teníamos muchas sorpresas en estos días y les habíamos contado que para nosotros es muy importante que no solamente seamos nosotros quienes les contamos de qué se trata vivir una experiencia en el exterior y esta vez hemos escogido al Reino Unido, sino que sean las personas que están allá quienes nos cuenten cómo es todo esto. Cómo ha sido su experiencia, qué recomendaciones nos dan y demás. Entonces, antes de cualquier cosa, yo quiero que ustedes entiendan un poco y que sepan en qué los acompaña Grasshopper durante todo este proyecto. Así es que antes de empezar y presentarles a nuestras invitadas de lujo, los invito a ver el siguiente video. En Grasshopper, estudia en el exterior. Queremos apoyarte en tu plan de viaje y estudios. Es por esto que nos parece importante que comprendas nuestro rol en tu búsqueda. Llevamos más de 20 años asesorando estudiantes que desean vivir nuevas experiencias en todas partes del mundo. Gracias a nuestro recorrido, podemos no solo ayudarte a encontrar el mejor destino e institución para cumplir tu plan o tu sueño, sino que también te apoyamos con el proceso completo que incluye documentación, trámites de alojamiento, seguros, entre otros. Tú puedes pensar, yo puedo hacer todos mis trámites solo y seguramente podrás hacerlo. Sin embargo, hoy queremos contarte que nuestros servicios los pagan las universidades e instituciones que representamos. No los pagas tú como estudiante. Es por esto que tiene más sentido que cuentes con el acompañamiento de nuestros expertos que facilitan el proceso y garantizan que sea exitoso, ya que no solo te asesoramos para ayudarte a encontrar el mejor lugar o destino, según las regulaciones de trabajo, visa, migración de cada país, etc. Sino que también te ayudamos a mejorar tu perfil para hacerlo atractivo a las instituciones, universidades o embajadas. Además de contactarte con entes gubernamentales que apoyan con becas y embajadas para lograr con éxito ser aceptado al programa que sueñas o al país donde deseas vivir esta experiencia. Bueno, ya vieron un poco cómo Grasshopper los acompaña en todo este proceso. Y bueno, sin más ni más, quiero presentarles a nuestras invitadas del día de hoy. Inicialmente voy a presentarles a Lina Martínez. Lina ha venido acompañándonos durante mucho tiempo, en muchos live. Hola Lina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Lorena, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy bien, siento un poquito de retorno. ¿Tú me escuchas bien? Listo, perfecto. Bueno Lina, les cuento a todos, las personas que pues ya la han visto en varias charlas, a quienes no les presento a Lina. Lina es la Regional Manager de Into Global, para pues para toda la parte de Latinoamérica. Y quiero presentarles también, bueno no, voy a hacer algo. Y voy a permitir que Lina Martínez sea quien nos presente a nuestra siguiente invitada. Bueno chicos, mucho gusto Lina Martínez, para los que no me conocen. Yo, como lo dijo Lore, yo los apoyo en todo lo que tiene que ver con nuestros partners en Estados Unidos y en Reino Unido, los partners de Into, que son aproximadamente 22 universidades diferentes. Y en este caso vamos a hablar de Reino Unido y vamos a hablar de una universidad en específico y un destino específico que es Belfast y es la Universidad de Queen's University Belfast. Hemos escogido esta universidad porque es una universidad que muy pocos estudiantes conocen, pero que tiene muchas oportunidades para los estudiantes internacionales y para los estudiantes de Colombia y de Latinoamérica específicamente. Y en esa oportunidad tenemos una estudiante que se llama Micaela. Micaela es una chica que inició con nosotros el Foundation en Belfast. Y pues ella nos va a contar un poco más sobre la experiencia de vivir, de estudiar allá, cómo fue el apoyo que recibió de parte de Intu específicamente, que somos nosotros. Y bueno, su plan es a futuro, cómo está llevando el tema del COVID, porque sé que te está tocando algunas cosas online, entonces, que es el gran temor de muchos estudiantes. Entonces, nada, pues aquí está Micaela. Muchas gracias, Micaela. Hola, Lina. Muchas gracias. Hola, Lorena. Hola a todo el mundo. Como ya les dijo Lina, mi nombre es Micaela Arroyo, estoy de Ecuador y estoy estudiando arquitectura en Queen's University. Sí, acabo de terminar mi segundo año y ya el próximo es el último. Entonces, sí, estoy aquí para responder todas las preguntas que tengan sobre Belfast, universidad, las carreras, todo lo que yo sé al respecto. Entonces, sí. Bueno, ya lo dijo Lina y bueno, eso es un poco la sorpresa que nosotros les teníamos para muchas personas y en este momento hay mucho movimiento, hay muchas personas que dicen, bueno, ¿para dónde me voy? O sea, hay muchas personas que dicen, bueno, quiero un destino conocido y otras personas que dicen, no, yo quiero algo diferente, quiero como que me cuenten. Y bien, ya lo decía Lina, o sea, súper chévere que seas tú, Micaela, quien lo está viviendo en carne propia, quien nos cuente cómo es Belfast. Es un destino que muchas personas dicen, pero ¿y eso? O sea, ¿sí puede? ¿Cómo es? ¿Es fácil? ¿No es fácil? ¿Es difícil? ¿Allá no llega el viento? Entonces, bueno, vamos a arrancar sin más rodeos y cuéntanos, Micaela, ¿quién eres tú? Cuéntanos un poquito de dónde eres, cuántos años tienes y pues ya más adelante te vamos a sacar toda la información. Claro. Bueno, mi nombre es Micaela, como ya les dije, estudio en Queen's University Belfast, estoy de Ecuador, de Quito, de la capital, y empecé con toda la universidad, apenas me gradué en 2018, me gradué en julio, en septiembre me fui para Belfast. Sí, fue una cosa súper loca, claro, porque todo el mundo me dice como, ¿qué haces tan lejos? O sea, si te vas a Londres, lo entiendo, pero ¿qué haces en Irlanda del Norte? Entonces, para mí fue un proceso súper chévere, porque primero yo no tenía ni idea de qué quería estudiar, o sea, ya empecé el sexto curso y me decían que quieres estudiar y yo, no sé. Entonces, fue como un proceso de ir como descubriendo un poquito qué es lo que me gusta, qué me quiero dedicar. Realmente tuve como un súper chévere contacto con un señor amigo de mis papás que se dedica a la neuroesencia y él me ayudó a ver cómo funciona mi cerebro desde la parte más funcional, ¿no? Con ciertos test y ciertas cosas, que eso me ayudó un montón como para entender cómo funciona mi cerebro, que soy buena, que me va bien, y mi papá me había dicho mil veces estudiar arquitectura, y yo como, no, estás loca. Para mí tenía un concepto muy equivocado de lo que era la carrera y de lo que iba a ser. Pero luego me fui enterando más, y bueno, entonces llegué a mi asesora de universidad y le dije, pues, ¿quieres estudiar arquitectura? Dime, ¿qué tienes? Yo estudié en el colegio alemán, aquí en Quinto, entonces, pues, mi idea siempre era comerme a Alemania. Pero cuando ya fue a hacer como pasantillas y cosas allá, me di cuenta de que no era la manera del modo de enseñanza que yo hubiese querido, porque, claro, en Alemania la Universidad Primera es pública, entonces no cuesta, ¿no? Entonces era como un pro. Pero las clases son de 300 alumnos y un profesor, y profesor no tiene idea de quién eres, y como vas a la clase y sales y se acabó, o sea, era como muy impersonal para mi gusto. Entonces le dije, como, quiero algo distinto, empezamos a buscar opciones, buscamos el Reino Unido, y para mi carrera, que es arquitectura, Queens estaba dentro del top 7 de Reino Unido. Entonces dije, ok, vamos a ver, vamos a probar. Entonces, claro, mandaron los papeles y todo lo demás, me apoyaron con esto, y empecé con Intu, con el Foundation Year. Vale. Eso que nos está contando, Lina, fue lo que te llamó la atención en el momento de escoger tu universidad. Listo. A ver, Queens University, de hecho, es una universidad que es top rank en Reino Unido. Hace parte del Russell Group, que es como el Ivy League de Estados Unidos, entonces es una universidad que es muy bien rankeada. Ofrece muchos programas desde Business, Ingeniería, bueno, Arquitectura, como se están dando cuenta, Music and Production Design, que de hecho tenemos un chico de Grasshopper que está con nosotros también haciendo un Foundation para ingresar a ese programa. Entonces, digamos, es una universidad que no solamente ofrece cantidad, sino que también ofrece, digamos, un amplio portafolio de programas, digámoslo así. Ahora les voy a explicar algo súper rápido, porque escucharon a Micaela mencionar Foundation, yo también les mencioné Foundation, y aquí es donde entramos nosotros a jugar un rol extremadamente importante. Cuando ustedes quieren ingresar a una universidad en Reino Unido, ustedes normalmente les van a pedir que tengan un diploma específico o que tengan cierto background académico, ¿listo? En Latinoamérica nosotros no tenemos ese diploma específico, muchos de los colegios. Entonces, nosotros como INTO lo que hacemos es que les ofrecemos un pre-universitario que se dicta en la misma universidad y que les permite a ustedes ingresar a esos degrees que ustedes quieren, ¿listo? Muchas veces dicen, no, pero yo no, yo por qué voy a necesitar eso, eso es un año adicional. Efectivamente sí es un año adicional, chicos, pero para que sepan en Reino Unido son tres años de undergraduate. Entonces, si les sumamos el Foundation serían cuatro años. Si nosotros hacemos ese conteo a nivel de carrera en Colombia, en Ecuador, en otros países, para yo graduarme de business tengo que estudiar cinco años. Si soy juiciosa con mis créditos y demás, que soy honesta, no lo fui, entonces se alargó mucho más el proceso y yo me gradué en casi seis años. Y no soy la única. Entonces, digamos, es un sistema que es el pre-universitario y los tres años de estudio. Ahora, en el caso de Micaela, es un caso bastante específico, es un tema bastante específico, a mí me segura. Es un tema bastante específico y es arquitectura. Cuando ustedes van a estudiar un programa que es así, arte, es arquitectura, diseño, les van a pedir siempre un libro, yo lo llamo un libro, pero pues Micaela me corregirá, que es el portafolio, y muchos de nosotros no tenemos portafolio. O sea, hay chicos que ni siquiera saben qué es un portafolio y no está mal que no lo sepan. O sea, no está bien. Entonces, ¿qué pasa con Queens Belfast en específico y con nuestro Foundation en convenio con Queens Belfast? Que ustedes pueden llegar sin tener este portafolio y nosotros tenemos profesores que los van a apoyar en el desarrollo de ese portafolio. Bueno, Micaela les puedo hablar mucho más de eso también. Pero entonces, digamos, lo que nosotros hacemos como Intu es eso, es apoyarlos en ingresar a estas universidades top en el camino adecuado para hacerlo y los apoyamos también en ese crecimiento y en esa adaptación al sistema académico británico. Entonces, eso es el Foundation, por eso hablamos de Intu Queens Belfast y de la Universidad de Queens Belfast y fue en el caso de Micaela eso fue lo que hizo. Entonces, ella ingresó por medio de un Foundation, ya está en su segundo año de arquitectura, le queda el tercer año, que de verdad espero que, no sé si a fin pudiste viajar o no, pero espero que puedas viajar para que por lo menos en el próximo año si lo puedas vivir allá porque pues has vivido las dos experiencias, ¿listo? Sí, justamente. Bueno, perfecto, vamos a seguir entonces un poco hablando del destino porque ya hemos hablado un poco del tipo de programa que escogiste y pues bueno, Lina nos lo acaba de describir perfectamente. ¿Cómo yo como estudiante quiero hacer un pregrado en el Reino Unido? En eso me dice, pero ¿cómo voy a ser igual a los estudiantes del Reino Unido? ¿Cómo allá son más años? ¿Cómo sé que definitivamente es lo que yo quiero estudiar? Y bueno, con tu tema de arquitectura, pues más aún, no sé si ya tenías portafolio, todo esto, si ya venías como con la vena de la arquitectura. No, no sabía. Pues imagínate, entonces con más veras, yo creo que fue la mejor decisión haber cogido, pues haber empezado el camino por medio de ese Foundation. Yo quisiera como que habláramos un poquito justamente del tema de la ciudad. O sea, tú, Micaela, ¿por qué Belfast? O sea, ¿cómo llegas a Belfast? Porque tú decías ahorita, Londres, ok. O sea, digamos que primero empezar por Reino Unido. Primero desmitificar el tema de es costoso, imposible, yo ya no puedo llegar. Porque uno, claro, uno como estudiante dice, no, Reino Unido, imposible, miremos, demos la otra vuelta al globo de terráqueo a ver a dónde llego. Y pues bueno, finalmente estás en el Reino Unido, pero escoges Belfast. Cuéntanos un poco, ¿qué es eso que te llevó a terminarme? ¿Quién es la universidad en Belfast? Claro, mira, yo cuando fui con mi asesora, ella me dijo como, bueno, pues tienes adopciones, y me diste que estas adopciones súper buenas en el Reino Unido. Y yo como, justamente lo que tú dices, decía como Reino Unido, pero para mí era como muy lejano, ¿no? De que es muy caro, impagable, o no. Entonces me dijo como, no es tanto así. O sea, la educación es muy, muy buena. Como decía Lina, tienes este Russell Group, que son como el grupo de las mejores universidades y todo. Y muy similar a los Estados Unidos. Entonces, claro, Estados Unidos es mucho más costoso, ¿no? Entonces, para mí era como que, ah, no, Estados Unidos no era como mi plan, porque yo quería como estudiar en Europa. Entonces, claro, empiezo a ver universidades, las aplicaciones. Yo estaba viendo más en Inglaterra, porque para mí era como lo más cercano, no lo más conocido. Cuando me dicen, tenemos esta súper opción aquí en Belfast, y yo como, para mí, o sea, creo que era la primera vez que escuchaba el nombre de la ciudad. O sea, súper desconocido todavía, ¿no? Entonces, claro, empezar a investigar y ver que Belfast es una ciudad, a mi gusto, súper linda, porque no es una ciudad gigantesca, así como Londres, que es enorme y te pierden tráfico y gente y así. Pero tampoco es que sea un pueblito chiquitito donde no hay nada, ¿no? Sigue siendo la ciudad capital de Irlanda del Norte. Entonces, es una ciudad grande, una ciudad movida, con una vida social súper activa. Entonces, eso también me llamó la atención, porque tampoco quería como terminar estudiando como un pueblito súper chiquitito donde hay nada. Entonces, claro, y dije, bueno, me voy a poner como a ver, a investigar. Y, claro, lo primero que hice es abrir la página de la universidad y el edificio. O sea, cualquiera que abra la página de la universidad puede ver que el edificio es espectacular. Entonces, dije, bueno, sí, empecemos a investigar, a ver. Yo estaba súper preocupada por el acento, ¿no? Porque dije, a ver, que Irlanda del Norte, Irlanda República, no sé hablar irlandés y no voy a aprender. Entonces, claro, como sigue siendo parte del Reino Unido, para mí es una zona súper interesante, porque a pesar de que las personas son de Reino Unido, se sienten muy irlandeses, ¿no? Entonces, ahí está como dualidad entre soy inglés, soy británico, soy irlandés. Y sí, también históricamente es una ciudad súper interesante por todos los troubles que hubieron, de la separación de Irlanda del Reino Unido y demás. Entonces, es muy rica como que una historia, hablar con la gente que vive ahí, preguntarles como, a ver, ¿tú qué te sientes? O sea, británico, cuéntame. Es súper chévere eso también. Entonces, me llamó la atención. Me gusta mucho la historia, me gusta mucho como que todo este plan del arte y así. Me gusta eso también. También, aparte que es la ciudad más pagable, como más affordable del Reino Unido. Entonces, dije, perfecto. Claro, entonces, digamos que esos son como los factores que fueron añadiendo a mí, a mi decisión. Perfecto, súper. Bueno, quiero recordarle a todas las personas que se están uniendo a nuestra charla, que estamos hablando de esos motivos y esas razones por las cuales escoger el Reino Unido para nuestro proyecto de estudios, bien sea de pregrado o posgrado. Es posible y lo estamos haciendo mediante un ejemplo, pues, increíble, que es un estudiante que está viviendo propiamente la experiencia de hacer su pregrado. Les cuento a quienes están uniendo. Micaela Arroyo, ella se encuentra estudiando su programa de arquitectura. Y, bueno, ella es de Ecuador. Entonces, nos está contando perfectamente cómo fue todo su proceso y demás. Bueno, quiero ahora que nos cuentes un poquito, ya hablamos de la ciudad, que te gusta, pues, que escogiste un poco como el punto intermedio entre no la gran ciudad, pero tampoco el pueblito pequeño que no diga ahí. Entonces, yo quisiera que me dijeras, bueno, si yo te digo, ¿cuál es la ventaja más importante? ¿Cuál es ese punto que te dijo a ti? Belfast es la ciudad a la que quiero ir. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la ventaja más importante que tuviste en Belfast? Entonces, creo que uno de los puntos principales fue, uno, que yo quería estudiar inglés, ¿no? Entonces, dije, perfecto, estudié inglés, bien. Pero me gustó mucho como el ambiente de la ciudad, como esa vibra que tiene, ¿no? Entre una ciudad tan grande, un poco más pequeña, la gente como que se conoce. Y me encanta que es caminable a todos lados. Yo aquí en Quito no estoy muy grande. No camino a ningún lado porque no puedo. O sea, me demoro tres horas en llegar a un lugar más cercano. O sea, es muy grande. Pero es una ciudad pequeña, puedes caminar a tus lados, coges un bus, estás cinco minutos, estás en el centro de la ciudad. Es una ciudad súper estudiantil. Todas las personas que viven en Irlanda del Norte, pues, viven en su casa, en un pueblo más lejano. Y van a Belfast a la universidad. Se quedan todas las semanas, el fin de semana vuelven a su casa. Entonces, me gustó esto. También quise como buscar algo un poco diferente, ¿no? Como decir, bueno, me voy a un lado que no conozco. Pues, ya, veamos qué tal me va a hacer. Entonces, sí, fue eso, yo creo. Súper, Micaela. De nuevo, quiero invitar a todas las personas que se están uniendo a que no olviden dejar sus preguntas para más adelante empezar a responderlas y, pues, a sacarle el mayor provecho a esta charla. Quiero, quiero entonces ahora invitar a Lina a que nos cuente un poco, bueno, ya Micaela nos ha tocado algo del tema de precios y demás, pero tú, Lina, en representación ya como de la institución y demás, háblanos un poco tú qué te pasó. Obviamente, ya nos has contado en tu maneja universidades alrededor del mundo, en varios países y demás, pues, con mayor propiedad nos puedes hablar de esas comparaciones y demás. Y, por ejemplo, hablemos un poco de las razones por las cuales tú inclinarías a un estudiante para que escogiera Quincy University of Belfast. Por ejemplo, hablemos en términos de precios asequibles. Entonces, te dejo un poco para que nos cuentes y, como te digo, tú que eres, pues, en este caso la persona más idónea para que nos cuentes y nos hagas la comparación, por ejemplo, con Estados Unidos. Listo, Lore. Mira que es un punto que siempre tocamos y siempre, pues, obviamente a todos nos importa, especialmente a los que somos papás. Y es el tema de los costos. Y muchas veces incurrimos en una falla y es que solamente nos fijamos en el costo de la matrícula, o sea, en el tuition fee. ¿Cuánto me cuesta el año la matrícula de mi hija en arquitectura en Quincy Belfast, por ejemplo? ¿Sí? Pero hay otros costos que muchas veces no miramos y que son los que hacen que suban el total y ahí es donde empieza a ganar mucha más fuerza. Entonces, lo que decía Micaela, el tema de los costos de vida. Uno muchas veces cuando ve el tema de que son libras externas y hace la conversión, bueno, a Micaela, pues, ella es en dólares, nosotros somos pesos colombianos, bueno, el peso mexicano, etcétera. Entonces, siempre la diferencia cuando lo hacemos con dólares es más grande, ¿sí? Entonces, eso de entrada nos asusta. Pero si nosotros como papás o, digamos, gran parte del apoyo que recibimos, por ejemplo, de Grasóperes, es una tabla de cuánto nos cuesta el total. Costos de vida, Lori. En Estados Unidos, yo manejo los dos destinos. Y costos de vida en Estados Unidos, bajito pueden ser 15 mil dólares, 16 mil dólares, bajito, yéndote a un pueblito. Si queremos estudiar en una ciudad tipo Belfast en Estados Unidos, pueden ser 20 mil dólares. Si queremos ir a las ciudades que conocemos, que son Boston, New York, ni hablemos, ya estamos hablando de más de 25 mil dólares. Si queremos vivir decentes, ¿sí? O sea, porque pues también. Entonces, siempre les recomiendo eso. Revisemos tanto matrículas como costos de vida. Entonces, por lo menos, Reino Unido, en ese caso, los costos de vida en Reino Unido son mucho más bajos que en Estados Unidos. Entonces, es estudiar en una universidad que es top rank, que es Russell Group, y que te va a salir por el mismo costo de una universidad que puede ser la número, no sé, la número 500 en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Listo? Costos de vida. Estamos hablando de que nosotros, el estimado que manejan la embajada en costos de vida fuera de Londres son aproximadamente 9 mil libras, 13 mil, 14 mil dólares. ¿Listo? Pero ya estando allá, puede ser menos o puede ser más también del estilo de vida que tengan los chicos. ¿Listo? Entonces, es como poner en una tabla eso. ¿Cuánto me cuesta a mí mandar a mi hijo a estudiar en una universidad equivalente a una Queens Belfast en Estados Unidos? En términos de tuition, en términos de costos de vida, en términos de las posibilidades laborales que, pues, podemos hablar de eso también más adelante. Entonces, ahí empieza a adquirir Reino Unido una fuerza mucho más grande que, pues, otros destinos. ¿Sí me entiendes? De hecho, a Micaela yo le tenía esa pregunta que la tengo, la que aquí la noté porque ella mencionó también este tema. Y, pues, tú lo estás viendo. ¿Cuánto te cuesta a ti vivir, digamos, un mes en Belfast? Claro, o sea, todo depende de dónde vivas, ¿no? Porque la residencia de la universidad tiene sus precios, sus contras, más o menos parte de este partecito. Pero la vida dentro de los dorms también es súper chévere y conociente y todo. Entonces, lo que yo hice fue el primer año de Foundation, me fui a vivir a los dorms de la universidad. Súper bien y todo. Luego, el segundo año busqué una opción un poquito más barata, pero que siga teniendo como el mismo formato de como dorms. Y me fui a otro edificio. Súper bien, pero luego ya con otras dos amigas dijimos como busquemos una casa. O sea, entonces, aproximadamente en los dorms yo pagaba casi, a ver, casi 150 dólares semanales. O sea, es alto. Ahora en la casa en la que vivo, que es una casa pequeña. O sea, uno escucha casa y dice, bueno, pues una casa, no, no, una casita. Pero es súper cómoda, cuarto para cada una, coja, tíxese, baño, la cocina, la sala. Estoy pagando 270 dólares mensuales. Entonces, claro, eso hay que sumarle ya al internet, la calefacción, la luz, ya. Pero pongámosle que esos son como 60 dólares más o 60 dólares, ¿no? Entonces, realmente, sí bajan muchísimo tus costes de vida, ¿no? Y de ahí todo depende, claro, como decía Lina, del estilo de vida que tú lleves, ¿no? Cuando ya estando allá, ya empiezas a darte cuenta de lo que cuestan las cosas, ¿no? ¿Qué hacer el súper? Si es que más bien comes afuera o no te alcanza para comer afuera. Si es que sales o todo eso, ¿no? Entonces, digamos que yo más o menos estaría gastando en promedio mensualmente, incluyendo renta, yo calcularía que unos, tal vez unos mil dólares mensuales, pero como poniéndole como que salí bastante y comí súper bien afuera y así. Y también, claro, depende del transporte, ¿no? Porque puedes pedir tu tarjetita de transporte, que ahorita ya no me acuerdo cuánto cuesta. O sea, pero es súper chévere porque como es una ciudad súper caminable, en 20 minutos estás en cualquier otro lado caminando, todo bien, pero claro, si te da frío o lo que sea, coges tu tarjetita del bus, tienes ahí los pases, funciona todo el día, toda la noche. Entonces, es fácil como moverse, pero si es que te gusta caminar, a mí en lo personal me gusta mucho, aunque me dé frío, me pongo, me saco, me gusta caminar. También bajas muchísimo los costos como en transporte, entonces ahí ya le vas viendo como en qué le gastas más, en qué gastas menos y todo. Entonces, eso es súper chévere. Tengo una amiga que vive en Londres y ella me dice, yo le decía como, ah, sí, tengo que almorzar ahí frente al universitario, no tengo, no me traje la comida. Como que un almuerzo, digamos, me costaba como siete dólares. Y ella me decía, o sea, yo no encuentro siete pounds, yo no encuentro en siete pounds, pero ni el podón de la esquina, o sea, no me alcanzo. Me decía como, sueño con el día en el que me cueste siete pounds un almuerzo. Entonces, eso también es un plus, ¿no? Porque vas ahorrando de poquito, ya te puedes ir de viaje, te vas, no sé, por el día a Londres, que un ticket de avión de ida y regreso te estará costando unos cuarenta pounds, más o menos, tal vez menos, si es que encuentras en un buen precio. Entonces, ya ahorras como un tiempito, te puedes ir el fin de semana, ya regresas, entonces eso también es súper chévere. Súper bien, Micaela, qué chévere todas esas experiencias que nos estás contando. Quiero volver nuevamente a Lina para que nos hables un poquito de la universidad y cuando estábamos, pues un poco, cuando yo te pregunté qué es Queen's University Belfast, tú nos hablaste un poco como de algunas carreras y me gustaría mucho como hacer un poco más de énfasis en esas áreas de especialización de la universidad. O sea, si yo escojo esta universidad, ¿qué me puedo encontrar? Y si yo quiero, yo quiero, por ejemplo, un área determinada, si realmente esa la voy a poder encontrar en la universidad. Entonces, sí me gustaría un poco conocer como esa parte, pues que nos cuentes cómo funciona ese tema. Listo. Listo, Lore. ¿Sí me escuchan? Sí, ya. Es que como me pongo en mí para que no escuchen eso ni atrás. Listo, mira que lo que yo les decía al principio, Queen's Belfast es una universidad excelente. Sí, a mí siempre que me llega en Lina quiero estudiar business, quiero estudiar ingeniería, quiero estudiar arquitectura y no tengo ni idea qué es un portafolio o por lo menos quiero estudiar música, lo recomiendo mucho en esta universidad. Entonces, si, por ejemplo, hay degrees específicos, vámonos con el área de las ingenierías, por ejemplo. Muchos chicos piden ingeniería y generalmente, y lamentablemente también, o sea, para nosotros ingeniería es o ingeniería civil o ingeniería mecánica o ingeniería electrónica o creo que eso es todo, o computer. Y eso es todo. Resulta que hay tantas opciones de ingeniería, por lo menos Queen's Belfast maneja casi 40 opciones de ingeniería diferentes. Entre esas es ingeniería aeroespacial, por ejemplo, que es algo que ahorita los chicos están solicitando muchísimo. Bueno, obviamente la ingeniería civil, computer, esas también, mecánica. ¿Cuál es la ventaja, por ejemplo, si ustedes quieren estudiar ingeniería, de que la estudien en Queen's Belfast específicamente? Que Queen's Belfast tiene una gran ventaja y es que primero les garantiza práctica en esas áreas. Entonces, sería el año de foundation, los tres años del undergraduate y un quinto año de práctica garantizada. Y adicional a eso, les garantiza a ustedes también la opción de hacer el máster inmediatamente un año adicional. ¿Listo? Entonces, ¿por qué les digo que eso es una ventaja? Porque cuando ustedes estudian ingeniería y quieren ejercer el Reino Unido, muchas veces les van a pedir que tengan esa maestría. Y como saben, ahorita en Reino Unido es posible quedarse trabajando dos años después de que se gradúen. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero estudiar ingeniería mecánica y mi meta es quedarme trabajando en donde estoy estudiando y pues estoy mirando de pronto al Reino Unido como una opción, listo. Queen's Belfast te dice, listo, ven, estudia acá, te garantizamos práctica, maestría, bachelor y adicional te puedes quedar trabajando dos años o infinitamente acá en Reino Unido. ¿Listo? Entonces, siempre me gusta mucho recomendar ingeniería por eso. Estamos hablando de seis años y están teniendo una mejor hoja de vida o una mejor carta de presentación ante las empresas que lo que pueden estar teniendo si se quedan acá. Porque como se los decía, pueden ser cinco años de solo bachelor en español con clases de inglés y listo. Allá están hablando inglés a nivel experto y en el área de estudio, que se los digo por experiencia, no es lo mismo tener una charla en un café de inglés, a tener una clase de, por lo menos en mi caso fue de microeconomía en inglés. Entonces, en su caso, no sé, una física, una química en inglés y tener una charla en esa área en inglés, saber presentarse entre empresas y todo eso, la universidad les ayuda con eso. Y, por lo menos, a mí me gusta mucho promover arquitectura también por el tema del portafolio. Es que es increíble, Lore, cuántos chicos tienen esta idea de quiero estudiar arquitectura. Y cuando se enfrentan, cuando empiezan a buscar online y empiezan a ver, ay, me piden un portafolio, ¿qué es un portafolio? Y si quiero aplicar para ahorita para septiembre y ya es junio, no puedo hacer un portafolio en un mes. ¿Cierto? Micaela, un portafolio no se hace en un mes. Sí, pero yo tengo una duda, si finalmente tenías o no tenías portafolio. Yo ahí me quedé con la duda. Micaela, no tenía portafolio. Tenía portafolio y, como dice Lina, no tenía ni idea de que era un portafolio. Y, claro, leí como los guidelines que te dan. Un portafolio con un dibujo 1 a 100, un section perspective, un axonometric drone. Y yo, ¿qué hago con esto? O sea, no tenía ni idea, ¿no? O sea, dije, ya, o sea, ya, ya, ya no pude estudiar arquitectura. Me va a tocar esperar un año, hacer un portafolio, porque me dijeron, como un portafolio es algo que va a dar mando un año entero de trabajo y se hace un portafolio. O sea, no puedes, no alcanzas en un mes. Entonces, dije, no, ya, ya nada. Pero, claro, Queens me ofreció esta oportunidad de, en el foundation, ir desarrollando tu portafolio y ir aprendiendo como si tú suscribes que vas a necesitar más adelante. Entonces, claro, ahí ya me di primer portafolio y apliqué con eso al primer año de universidad. Y cada año voy a hacer un portafolio nuevo. Bueno, eso está muy chévere. Vamos a apurarle con una cantidad de preguntas y no nos vamos a quedar con muchas preguntas sin responder. Pero antes de eso, yo quiero invitar a todas las personas que nos están acompañando a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos poniendo en nuestra cajita de la parte de abajo para que nos sigan. Y recuerden que nuestra asesoría es gratuita. En este caso, estamos viendo un caso puntual donde Micaela, pues, quería estudiar arquitectura sin tener portafolio y logramos que en este momento esté a punto de terminar su carrera. Aquí están viendo nuestras redes sociales. En el chat box, tanto de Facebook como de YouTube, ustedes van a poder directamente agendar su asesoría. Ahora, si ustedes se perdieron la primera parte de esta charla, no se preocupen. Entonces, después de unas horas ya van a encontrar grabado en nuestro canal de YouTube esta charla y, pues, bueno, van a poder repasar toda esta información que nos está, pues, valiosísima que nos está compartiendo tanto Lina como Micaela. Bueno, yo quiero hacer una pregunta y de verdad que uno no puede hablar de educación superior en Latinoamérica sin hablar de becas. Así es que creo que, Lina, nos tienes que sacar de esta duda. ¿Cómo funciona el tema de las becas? ¿Ay, no hay? ¿Se puede? ¿No se puede? Cuéntanos un poco de esto. Sí, el tema tabú. Bueno, sí hay becas, chicos. Claramente hay opciones de becas. Lo que sucede es que muchas veces también creemos, ¿no? Tengo que hacer un proceso de aplicación, tengo que hacer esto. Y realmente en este momento, Into Queensville Fast con Queensville Fast está ofreciendo becas automáticas para los estudiantes de la TAM que apliquen y sean aceptados. O sea, ustedes aplican a la universidad. Digamos que aplican a business o a ingeniería. Bueno, son aceptados. Inmediatamente son aceptados. Llega la oferta junto con la carta de oferta para ese año de Foundation. Y ahora, como Queensville Fast también se está manejando becas para el siguiente año. Es decir, que la beca no es exclusiva para el primer año, ese año de Foundation, sino que también se aplican becas para los siguientes años. Estas becas pueden ser de 3,000 hasta 5,000 libras. Un programa cuesta aproximadamente 17,000 libras. O sea, les estoy hablando de que les quedaría 12,000 libras que si lo ponemos en dólares serían 16,000 dólares aproximadamente el año. Mientras que una universidad, insisto, una universidad de ese calibre en Estados Unidos puede costarse así 25,000 dólares el año. Entonces, si hay becas, lo único que tienen que hacer es aplicar cómo aplicamos. Ahí sí les recomiendo mucho contactar a Grasopro, chicos, porque yo he tenido la experiencia. O sea, yo he conocido, así como conozco a Micaela, porque ella tuvo un counselor. También conozco estudiantes que no han tenido counselor y los pongo a los dos y los dos terminan como, OK, debía haber conseguido un counselor que me apoyara. Porque realmente el proceso, si ustedes no tienen un counselor, puede ser muy tedioso. Google es excelente, es excelente para muchas cosas, pero tiene el poder de confundirnos con todo, ¿sí? Entonces, si ustedes buscan en Google cómo aplicar a una universidad en Reino Unido, van a encontrar mil páginas, van a encontrar algo de UCAS, van a encontrar que tienen IV, van a encontrar que en inglés, que IELTS, que Visa. Es una locura. Si ustedes contactan, por ejemplo, a Lore o a su equipo, van a tener un paso a paso, así como lo tuvo Micaela. Que, mira, ven, sentémonos, exploremos, miremos tu mejor opción. ¿Cuánto voto tienes? Listo, esto. Mira que esta universidad, aunque parezca que no es económica, tiene buenas becas. Apliquemos. Entonces, es un proceso en el cual van a tener a alguien y que adicional a eso, chicos, también para que sepan, ustedes si quieren iniciar en septiembre o en enero, que son las dos opciones que ofrece UK y, pues, Coins Belfast en específico, pueden aplicar hasta dos meses antes. Nosotros todavía estamos recibiendo aplicaciones para Coins Belfast para iniciar ahorita en septiembre. Las recibimos incluso hasta agosto. Nos toca correr generalmente por Visa, pero, pues, corremos. Entonces, no tengan miedo de acercarse y decir, como, oye, mira, ese es mi nivel de inglés, eso es lo que quiero estudiar. Estuve en esta charla de Coins Belfast en opción. Quiero saber más de la beca y ellos, con mucho gusto, les van a dar toda esta información. Pero si hay becas, son automáticas, solo tienen que aplicar. Listo, perfecto. Bueno, les cuento que ya están llegando muchas preguntas. No quiero que se muevan, por favor, todos sigan súper conectados con esta charla, porque viene trabajo, cómo funciona el trabajo, viene qué pasa después de que me graduo, me puedo quedar, no me puedo quedar. Así es que quédense un momentito aquí. Vamos a ver un video cortito, rapidito, donde les vamos a decir cómo les ayuda Grasshopper a hacer realidad este sueño, por ejemplo, que está viviendo Micaela. Y ya volvemos con todos estos temas que seguro les van a llamar mucho la atención. Entonces, ¿por qué viajar con nosotros? Porque te ofrecemos una gran experiencia y conocimiento brindándote una asesoría gratuita, ya que tenemos un gran portafolio que nos permite encontrar el programa ideal que se ajuste a tus gustos, necesidades y presupuesto. Nos encargamos de mejorar tu perfil para garantizarte el éxito. También ofrecemos todos los servicios que necesitas para tu viaje, como alojamiento, transporte desde y hacia el aeropuerto, seguros, traducciones, apostilles, visa, tiquetes, es decir, todo lo que necesitas para que tu experiencia sea inolvidable. Adicionalmente, contamos con una oficina en Australia para aquellos estudiantes que viajan a este país. Contamos con varios destinos con nuestros embajadores GI que te apoyan en el destino durante las primeras semanas de tu llegada para que el acoplamiento a tu nueva vida allí sea más fácil. Además de esto, tenemos nuestros talleres de orientación antes de viajar que te permiten conocer previamente los retos y nuevos desafíos que asumirás a tu llegada, por lo que también cuentas con nuestra complicidad y acompañamiento durante toda tu experiencia. Viaja con el respaldo de una empresa reconocida y adicionalmente una agencia ánex que te garantiza seguridad, ética y respaldo. Comunícate con nuestros asesores para iniciar tu proceso. Bueno, como les contaba, ya hay muchas personas que tienen muchas preguntas tanto para Lina como para Micaela. Vamos a ir respondiendo unas rápidamente y después ya hablamos del tema del trabajo. Listo. Alejandra Velázquez nos dice, arriba Ecuador, mira, tienes apoyo de tu nación. Muy bien. Alejandra también nos dice, yo quiero Reino Unido. Bueno, creo que tienes todos los motivos y aquí te vamos a seguir dando muchos más motivos. Alejandra, no te despegues de nuestra transmisión para que sigas conociendo muchas más razones para irte. Bueno, Andrés Abella nos dice, si está bueno por allá. Y voy a aprovechar la pregunta de Andrés para hacerte el tema, hacerte una pregunta muy importante. Micaela, ¿cómo es el tema del trabajo? O sea, ¿cómo funciona? ¿Puedo? ¿No puedo? ¿Está chévere? ¿No está chévere? O sea, se puede con todos estos gastos nos contabas. Yo como estudiante vivir a partir del trabajo que tengo, en qué puedo trabajar. Bueno, cuéntanos todo eso. Te pido el favor, nos toca ser muy rápidos porque hay muchas preguntas. Así sigue. Pero bueno, no quiero perderme esa oportunidad de conocer cómo funciona ese tema. Claro. A ver, es súper rápido. Una de las cosas súper chéveres de la universidad es que tienes un contacto muy directo con tus profesores, ¿no? Y los profesores no solamente son, pues, académicos, sino que también ya trabajan. Tienen, en mi caso, sus propias firmas de arquitectura. Trabajan en empresas súper importantes. Y que a cierto tiempo traen nuevos. Entonces, es de ahí donde haces contactos súper importantes, ¿no? Entonces, tú dices, te puedes acercar como profesor. ¿Sabes qué? Me gustaría trabajar en el verano. Hacer una pasantía corta en el verano. Claro, con mucho gusto. Te aceptan. Vas, puedes trabajar. Tengo varios amigos que ya están trabajando allá. Lástima estamos haciendo pop porque estoy en Ecuador. Pero sí, es fácil. Es relativamente fácil hacer todo esto. De ahí con tu visa tienes también ciertas horas de posible trabajo, ¿no? Entonces, puedes buscar un trabajo en, digamos, que quieres tener un poco más de dinero y trabajar como un mesero en un restaurante. Lo puedes hacer sin ningún problema. Son muy flexibles con los horarios. Yo, en lo personal, no he trabajado hasta ahora porque la carrera que tengo no me da tiempo de nada. Pero tengo muchos amigos que sí lo están haciendo y que lo han hecho durante el semestre trabajar. Y como saben que eres estudiante, entonces son muy flexibles con los horarios. No, mañana no puedo. Listo, te cambian el horario. Entonces, eso es súper fácil y súper accesible. Y bueno, pues ya después del trabajo, después de acabar tus estudios, también Queens en especial tiene un índice súper alto de empleabilidad. ¿Es que se dice en español? De empleabilidad. Entonces, es muy fácil, sale. Se supone que dentro de los tres primeros meses el 95% de los estudiantes ya tienen un trabajo fijo en su área de estudios, ¿no? Entonces, eso creo que es un plus súper grande, especialmente yo creo que para mucha gente en Latinoamérica que ve como aquí es mucho más difícil conseguir un trabajo a lo que te gradúas, ¿no? Entonces, sí. Gracias, Mijala. Vamos con otra pregunta. Dice, Leonor nos pregunta y nos dice, ¿sólo se puede posgrado? Bueno, esta se la voy a dejar a Lina para que nos cuentes un poco cuáles tipos de programas podemos ver en estas universidades en el Reino Unido. Leonor, qué buena pregunta. ¿Se puede posgrado, se puede pregrado, incluso se pueden programas de inglés académico? Algo que les quiero aclarar también, chicos, muchas veces pensamos que tenemos que tener un súper nivel de experto en inglés para poder estudiar pregrado, posgrado acá y realmente no es tan así. De hecho, para los foundations se pide un nivel entre un B1 y un B2. Para las maestrías se pide entre un B2 y un C1, en algunas dependiendo. Pero aún así, las universidades muchas veces cuando son específicos, por ejemplo, maestrías ofrecen cursos de inglés cortos de dos, no sé, dos meses máximo previos a la maestría. Lo que les digo, los foundations aceptan chicos desde un B1, B2. Entonces, se pueden todos esos tipos de programas con todo tipo de nivel de inglés también, entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, voy a aprovechar que te tengo, Lina, y que hablemos un poquito de algo muy chévere que tiene el Reino Unido, y es qué pasa después de que yo termino mis estudios. Una vez yo, bueno, hice una inversión, fui y viví mi experiencia, y entonces me devuelvo, me quedo, tengo que conseguir quien me respalde. Cuéntanos un poco, porque yo creo que eso es algo que cuente mucho la atención, y después me gustaría mucho que me cae, Lina, cuéntame, ¿qué piensas hacer? Cuando ya termines todo esto. Bueno, ustedes, los estudiantes, después de que se gradúen, se pueden quedar trabajando dos años, o sea, esto ya es legal. De hecho, esto existía en Reino Unido mucho tiempo antes, pero lo quitaron ahorita por todo el tema de la salida de la Unión Europea y demás, se volvió a implementar, y esto es una gran ventaja para nosotros, porque, ¿qué pasa? Veámoslo de esta manera. Hay muchos estudiantes europeos que tenían ciertos permisos que se les fueron revocados y les tocó salir. Entonces, les toca suplir esos lugares, y esos lugares los estamos sufriendo nosotros. Entonces, es una gran ventaja porque hay muchas ofertas laborales, hay muchas, por eso algo que mencionaba Micaela también es supremamente importante, el nivel de empleabilidad de cada ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nos vamos a Londres y Londres es extremadamente competitivo, ¿listo? O sea, es una ciudad que está siendo el target de muchos estudiantes. Belfast es una ciudad que es de tamaño mediano, que tiene empresas que están dispuestas a patrocinar estudiantes internacionales. Es decir, si yo estudié en Business, están dispuestos a contratarme para quedarme trabajando con ellos o para que haga esos dos años de post-study work visa, ¿listo? Entonces, es una posibilidad, no es tan difícil como parece, y la gran ventaja también, chicos, cuál es que ustedes reciben apoyo de la universidad para esto. O sea, no es como que ustedes llegan y están por su cuenta y verán a ver si consiguen trabajo o cómo consiguen trabajo, no. O sea, siempre hay un equipo dedicado para esto, ya sea a nivel de INTO, que de hecho es algo nuevo que estamos implementando, que es el INTO Career First, que es apoyar a los chicos con todo este tema de desarrollar skills para conseguir trabajo, o las mismas universidades lo hacen. Entonces, después de estudiar, ¿qué pueden hacer? Que pueden quedar trabajando dos años legalmente en su área de estudio y si la empresa está contenta, digámoslo así, con su trabajo, pueden quedarse trabajando en UK libremente y hay empresas que lo hacen. Listo, perfecto. Lina, no sé si vamos con más preguntas del público para poder evacuarlas y después seguir hablando un poco del tema. Alejandra nos dice, ¿qué ofertas hay en marketing, posgrados, programas y qué tiempo, cuánto tiempo duran, Lina? La gran ventaja de las maestrías o de los posgrados en Reino Unido es que son de un año. Entonces, son posgrados de corta duración. Son posgrados que inician en septiembre, algunos inician en enero. Y lo que te digo, tú inicias por lo menos en septiembre, acabarías aproximadamente en junio, julio, que es lo que dura el año académico y ya después de eso puedes arrancar a trabajar dos años tranquilamente en tu área de estudio. Listo. Hay diferentes áreas de marketing, tocaría revisar exactamente de pronto si tienes algún enfoque específico que quieres que evaluemos, pero lo podemos evaluar pues ya hablando por fuera porque se nos corre el tiempo, pero sí hay opción. ¿Listos? Listo. Andrés nos pregunta, ¿consiguen trabajo de medio tiempo o solo apoyo de los padres? Bueno, ahí yo quiero que Micaela nos cuente cómo funciona el tema del trabajo. Ya nos habías hablado un poquito así rápidamente para recordarle, Andrés, cómo funciona el tema del trabajo para los estudiantes. Claro, como les decía antes, yo no he trabajado todavía en Reino Unido por la carrera que sigo, no me da el tiempo, pero tengo muchos amigos que trabajan durante el semestre, los horarios son bastante flexibles porque ellos entienden que eres estudiante y que tienes pues otras cosas que hacer y tengo amigos que trabajan como de vendedores en alguna tienda, en algún restaurante, cosas así como trabajos de medio tiempo muy flexibles con los horarios y con tu visa tú tienes cierto permiso de horas máximas de trabajo. Entonces, eso también te ayuda para conseguir el trabajo que necesitas. Es que tienes experiencia, tengo un amigo ahorita que está trabajando en la cafetería de la universidad, le dijeron, no necesitamos que tengas experiencia, nosotros te vamos a enseñar, no te preocupes, ven, aquí te enseñamos, listo, y le va súper bien. Entonces, no es algo imposible, también depende mucho de la carrera que sigas, de qué tan exigente sea en horas de estudio, pero es totalmente posible, no sabría decirte exactamente como cuánto te pagan, pero sé por mis amigos que les da bien, que es lo suficiente como para apoyar un poquito a tus papás con los gatos. Súper, Micaela, muchas gracias. Bueno, quiero, antes de contestar la pregunta de Camilo Gil, invitarlos de nuevo a todas las personas que nos están viendo en esta charla, que sigan las redes sociales de Grasshopper, aquí en las cajitas de abajo van a poder ver todas nuestras redes sociales y no se olviden que este proyecto es una vida, o sea, aquí estamos hablando puntualmente del proyecto de Micaela, pero así como Micaela escogió arquitectura, está la persona que quiere hacer marketing, ingenierías y nosotros estamos para apoyarlos en ese proyecto, la asesoría es completamente gratuita a través de Facebook y YouTube, ustedes directamente en el chat box van a poder agendar su asesoría. Camilo nos pregunta y nos dice, ¿se puede trabajar luego de hacer un posgrado? Bueno, eso ya no lo había contado Lina, pero reiteremos nuevamente la información porque ese es uno de los hits y los puntos más importantes que podemos encontrar en el Reino Unido. Respuesta corta y concisa, sí se puede, puedes trabajar hasta dos años con la visa, o sea, no tienes que hacer, no tienes que conseguir ningún patrocinador ni nada, sencillamente es conseguir el trabajo y por eso mencionaba antes, van a tener el apoyo de la universidad para esto, ¿listo? Entonces, sí se puede, se puede hasta dos años o bueno, ya si después la empresa te quiere contratar indefinidamente, muchísimo mejor, hemos tenido chicos que lo han hecho sin ningún problema, entonces, sí. Listo. Lina, ¿se puede medicina? Medicina, entre medicina, veterinario y derecho son los degrees que son, sí es posible medicina, pero los requisitos son muchos, son diferentes a, digamos, a los otros degrees, a los tradicionales, digámoslo así, tienes que tener un puntaje específico, tienes que tener un diploma específico, pero pues, si ofrece esta opción, tendríamos que evaluar tu perfil, ¿listo? Entonces, si quieres, también puedes contactar a Lori y a su equipo y podemos con ella evaluar las opciones, ¿vale? Listo. Bueno, antes de contestar esta pregunta al proceso de, no, vamos a hacer una cosa, vamos a contestar la pregunta al proceso de becas y después quiero, porque no quiero que se nos acabe el tiempo sin hablar del COVID y yo creo que tú tienes una experiencia completa para contarnos, Micaela, aquí y allá online presente todo y creo que ese es un hit que no podemos perdernos y que se acabe el tiempo y que nos cuentes cómo ha sido eso. Rápidamente, si quieres, Lina, nos ayudas con cuál es el proceso para poder obtener una beca y vamos con COVID. Listo, súper rápido. Las becas son automáticas, chicos, aplican a la universidad, o sea, aplican al Foundation de la Arquitectura, por ejemplo, son aceptados, automáticamente les dan las becas y las becas que tenemos están entre 2.000 y 3.000 libras que pueden ser aproximadamente entre un 10 y un 20% del valor del tuition, si no están mal en el cálculo puede ser hasta un 30%, pero ese es el proceso, aplican a la universidad y listo, no tienen que entregar ensayo, no tienen que entregar nada, solo el formulario, pasaporte y las notas del colegio que tengan hasta el momento y con eso ya. Súper. Bueno, nada, tenemos que hablar de esto. Bueno, cuéntanos cuando tú empezaste todo este proceso, ya había COVID, no había COVID, ¿cómo empezaste? ¿cómo fue? Te dio miedo. Cuéntanos todo esto que es súper interesante. Claro, fue una locura completa, ¿no? Yo ya estaba acabando ya el primer año, llegan día clases y nos dijeron, bueno, todos te vayan a su casa porque es que hay COVID y lleven sus cosas, ¿no? Yo con mi tabla de arquitectura que es gigante, todo el mundo subiendo su taxi, tratando de llevar sus cosas a la loca, nos dijeron, es una semana, ya vale, muchas clases, entonces, claro, fue una locura, no, porque yo vivía en un departamento chiquitito, o sea, no me entraban las cosas, toda una locura y empezamos a tener clases online, arquitectura es muy difícil online porque como lo muestras la toma que está desde el profesor, o sea, es bien complicado, pero, digamos que con el tiempo como que las cosas se fueron adaptadas y bueno, volver a Ecuador fue una locura igual, que un vuelo charter, que había, que no había, que andate a Londres y de Londres que es un avión, no sé qué, bueno, cuarentena en un hotel, todo mal, pero luego ya regresé a Renunido en septiembre porque nos dijeron parece que se iba a haber clases presenciales, yo volví, tomé clases una semana, literalmente tomé clases de una semana y nos mandaron otra vez a la casa, entonces de a poquito fueron abriendo ciertas cosas, la biblioteca y demás y yo regresé para Navidad y ya no pude volver porque cuando ya tenía mi ticket de regreso cerraron la frontera, que no sé qué, que la variante nueva del Reino Unido, toda una locura, pero mis profesores fueron súper, súper lindos y súper como thoughtful conmigo porque sabían que estaba del otro lado del mundo, me levantaba a las 4 de la mañana clase y ellos me dijeron, o sea, no te preocupes, las son grabadas, puedes ver luego, pero para mí no era como lo mismo, o sea, sí lo intenté, pero como la interacción con el profesor, como les decía, es algo súper chévere que tiene en la universidad porque el profesor te conoce de nombre y apellido, sabe tu trabajo, de repente te llevo un mail de un profesor diciendo, como sabes, encontré esta referencia de este edificio de tal lado, creo que te serviría para tu proyecto y te lo mando. Entonces, como que no sentí que era la misma como interacción, o sea, pues hice el esfuerzo de levantarme a la madrugada un buen tiempo, pero, ajá, luego de ahí tuve un problema, no, no fue muy grave, no, pero un problema de salud con mi mano porque me dio como síndrome de túnel de car, entonces la universidad también es muy flexible con eso, me dijeron, como les dije, necesito una extensión, me dijeron, ¿qué te pasó? Les conté a la profesora, estoy preocupada, ¿estás segura que estás bien? Y yo sí, no pasa nada, solo necesito descansar un poco, entonces le perdí mi extensión, hace poco ya hacibió todos mis trabajos y todo, entonces sí fue una locura eso de tener clases a las cuatro de la mañana, pero no te acostumbres, de lo que sé, la universidad tiene el plan de empezar clases presenciales en septiembre porque ya casi todo el mundo está vacunado, tengo amigos que ya están recibiéndose, recibió su segunda dosis de vacunas, entonces todo pinta bien como para tener el último año presencial. Súper bien, bueno, no contestamos la última pregunta que le hice a Lina, ¿tú qué piensas hacer? ¿Piensas quedarte, aprovechar los dos años de postgraduation? ¿Qué piensas hacer? Mi plan es, bueno, desde que empecé en arquitectura mi tarea estudiar allá, trabajar un tiempo, pero volver en algún momento lejano, entonces, digamos, sigue siendo el plan todavía, acabar mi pregrado para lograr ser un Royal Architect, yo supongo que ya Lina les contará también más de eso, tienes que seguir un proceso, si quieres valorarte como arquitecto real para poder firmar de esa manera, tienes muchos beneficios, pero tienes que ir siguiendo un paso a paso, hacer el pregrado, trabajar cierto tiempo, hacer el master, trabajar otro tiempo, pasar unos exámenes, ese es el plan por el momento, hacer todo este proceso y sí, definitivamente quedarme trabajando en el Reino Unido y aprovechar esto de la visa que está buenísimo, entonces, ajá. Súper bien, bueno, tenemos dos preguntas más de las personas, ya nos toca empezar a acabar, entonces, vamos con Andrés de nuevo que nos pregunta cuánto debo poner para iniciar este viaje, bueno Andrés, esta pregunta la voy a tomar yo, realmente te invito a que agendemos una asesoría que es completamente gratuita y ya de ahí te vamos a contar cuál es el paso a paso, cómo funciona todo esto y como lo has visto en los videos de promoción que te hemos mostrado, nuestra asesoría no cuesta nada y el proceso realmente no tiene ningún costo adicional porque no nos pagas tú, nos pagan las instituciones. Listo, vamos con la última pregunta y nos dice Juana Pérez, ¿hasta qué año se puede aplicar para becas? Por ejemplo, si yo entro en 2024 a universidad, ¿se podría aplicar o cuántos años? Lina, cuéntanos un poco cómo le podemos responder a Juana. Mira que en este caso como al momento de aplicar a la beca es básicamente aplicar a la universidad y al programa, las aplicaciones siempre se abren con un año de anterioridad. Entonces, por ejemplo, si tú quieres aplicar para el 2024, sería comenzar el proceso en el 2023. ¿Listo? Siempre es con un año de anterioridad. Ahora, si por ejemplo, digamos, quieres iniciar en septiembre de 2024, las aplicaciones se abren en septiembre de 2023, pero por X o Y razón se te hizo tarde, las aplicaciones siempre están abiertas hasta un mes antes del inicio de las clases. Entonces, ese es como el timeline de aplicación que hay. Siempre es con un año de anterioridad. Listo, súper bueno. Yo quiero, antes de terminar, que Micaela nos haga una invitación muy, muy grande a todos los estudiantes que han dudado dar ese paso en conocer un destino de pronto que no es tan común, que no es tan frecuente, una carrera que uno diría no, imposible en el exterior. O sea, tu ejemplo es grandísimo y de verdad que me parece muy, muy chévere. Entonces, bueno, voy a primero a Lina a darle las gracias porque tiene otro compromiso. Me quedo con Micaela y bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, Lina, muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Gracias a todos. Lamento tener que venir, sí, pero me toca. Los esperamos en Queens Belfast. En serio, el destino es las ciudades de mis ciudades favoritas. Yo la amo, la universidad es increíble. Los invito a que busquen en Google Queens University Belfast y se van a enamorar. Y pues claramente siempre cuentan con nosotros, con Lorena, con Lina, con Micaela para que los apoyen en lo que necesiten por Micaela contándonos su experiencia. Y gracias a todos. Gracias, super por el espacio. Que estén bien. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, seguimos entonces con Micaela. Para ya cerrar, entonces, haznos esa invitación que los estudiantes pues efectivamente se animen a hacer un proyecto como el que tú hiciste. Claro, definitivamente desde mi experiencia les puedo decir que ha sido algo súper enriquecedor para mi vida. Siento que he crecido como persona de una manera que no te imaginas aprender, crecer, vivir solo. Es una experiencia que no siempre es fácil porque tiene también sus complicaciones vivir solo. Pero es algo que vale totalmente la pena. Estoy encantada con la ciudad, estoy encantada con la universidad, la forma de aprender, el destino también, lo fácil que es viajar. Las cosas están muy distintas a nuestra realidad de acá, les invito un montón a hacerme también todas las preguntas del mundo que quieran, no sé si por ahí andan mis redes sociales, no sé, pero por favor escríbanme, preguntenme, yo hubiese querido tener a alguien que responda todas las mil preguntas que yo tenía en ese momento, pero aquí estoy ahorita para responder lo que ustedes me quieran preguntar. Les invito muchísimo a la universidad, hay bastante gente, porque mucha gente me pregunta como ya hay latinos o algo así, es destino lejano, pero tampoco es remoto, les invito muchísimo a darse la oportunidad de explorar, de buscar, de buscar la ciudad, en la universidad se van a enamorar totalmente, la universidad es espectacular, la primera que a veces el edificio es divino, entonces les invito muchísimo a que también me escriban, me preguntan lo que necesiten, aquí estoy para responder sus preguntas y muchas gracias por la invitación. No, Micaela, a ti de verdad, muchísimas gracias, muchos éxitos con el resto de carrera y con todo ese proyecto que tienes, pues más adelante te veremos ya como una Royal Architect, entonces de verdad mucha suerte, muchos éxitos, gracias pues por este tiempo, a todos de verdad muchas gracias también por tomarse el espacio de aprender de un destino diferente, animarse, llevar a cabo sus sueños, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y ya saben nuestras asesorías gratuitas y es que estamos disponibles para apoyarlos en el proyecto que ustedes quieran, muchas gracias y nos vemos en un siguiente Grasshopper Talks. Gracias, chao.